Alta Densidad Seguimos nuestro recorrido informativo por las principales noticias del mundo de la tecnología. Google permitirá a los usuarios acceder a sus soluciones Docs y Apps sin necesidad de tener conexión a la red. La primera aplicación en contar con este acceso offline será el procesador de texto, según ha comentado el director de producto de Google Docs. En las próximas tres semanas, Google extenderá el proyecto a todos los usuarios de los procesadores de texto, ofreciendo la posibilidad de editar documentos offline. En este periodo, las hojas de cálculo de Google Docs también contarán con dicha capacidad, aunque en este caso los documentos podrán ser visualizados offline, pero no editados. El tercer componente de Google Docs, la herramienta para realizar presentaciones mediante diapositivas, permanecerá por ahora sin este acceso offline. La compañía espera extender la iniciativa a la suite Google Apps, que incluye Gmail, Calendar y Talk, entre otras aplicaciones. La suite de software libre Google Docs, a la que se le accede a través de una cuenta Gmail, junto a Google Apps, diseñado más concretamente para el sector laboral, están siendo adoptados sobre todo por las pequeñas organizaciones. Google espera que con la iniciativa de acceso offline, ambas suites se expandan tanto entre la pequeña y mediana empresa como en la gran cuenta. Para acceder a los archivos de Google offline, los usuarios únicamente deben instalar un plugin compatible con Internet Explorer y Firefox. IBM lanzó la beta del software Symfony 4 para Linux. Symfony es un conjunto de herramientas de productividad gratuitas basadas en el estándar Open Document Format, que incluye herramientas con las que los usuarios pueden importar archivos de Microsoft Office y de PDF en la suite. Ahora la versión de Symfony para Linux está en beta y disponible para su descarga desde cnr.com, un servicio de distribución de software Linux gestionado por Linspire. El site ofrece soporte para varias distribuciones de Linux, incluido FreeSpire 2.0, Linspire 6.0, Ubuntu 7.04 y 7.10. Con este lanzamiento, IBM busca atraer a otras compañías que consideran que usar el Microsoft Office es demasiado caro. De hecho, IBM ha destacado que Symfony y Linux son una opción natural para cada vez más negocios e individuos que tienen mejores cosas que hacer con su dinero. Juegos, diversión y entretenimiento en la red. Guitar Hero on Tour es la primera incursión de esta aclamada franquicia en Nintendo DS. Activision la ha anunciado oficialmente y su desarrollo correrá a cargo de Vicarious Visions. La jugabilidad se mantendrá intacta con respecto a las otras versiones y el conocido modo carrera se mantendrá presente en esta nueva edición. Además, existirá modo multijugador, tanto cooperativo como competitivo para dos participantes, siendo el modo batalla el más sobresaliente. 6 guitarristas estarán disponibles para ser seleccionados, siendo dos de ellos exclusivos para Nintendo DS, mientras que el resto serán viejos conocidos de los fanáticos de Guitar Hero. 20 canciones de bandas conocidas ofrecerán el aporte musical al juego. Y por encima de todo lo comentado, destaca la presentación del Guitar Grip, el inevitable periférico que nos permitirá tocar las notas que nos sugieren las distintas canciones. Se coloca en la ranura para juegos de Game Boy Advance y cuenta con cuatro botones. Además, un nuevo Stylus con forma de uña también será incluido en el pack. La consola deberá colocarse en posición vertical para poder tocar. Guitar Hero para Nintendo DS será lanzado a mediados de año. Favoritos. Tu acceso directo a Internet. Si lo que buscas es descargas de software en Internet sin costo alguno, visita programas-gratis.net. Esta web te ofrece todo tipo de programas para bajar. Aquí verás los programas por nombre o por antigüedad. En programas gratis multimedia encontrarás presentaciones con imágenes y sonidos, reproductores de video y DVD. En programas gratis de Internet hallarás, entre otras cosas, aceleradores de descargas, webcam y televisión por Internet. La sección salvapantallas gratis ofrece fondos de pantalla para colocar en tu computadora sobre acuarios, películas, dibujos animados, entre otros. Programas-gratis.net también contiene programas gratis de programación como editores, FTP y utilidades web. Si buscas software por el cual no debas pagar, visita programas-gratis.net. ¿Buscas una página web para descargar software gratis? Entra en todoprogramas.com. Esta página contiene un directorio de software ordenado de acuerdo a lo que buscas, como audio y video, desarrollo web, imagen y diseño, entre otros. En especiales, puedes escoger entre varios programas para el intercambio de música desde Internet. En buscar programas, verás los más populares o más descargados de la página. Todoprogramas.com te permite añadir aplicaciones que estés interesado que aparezcan en esta página, pero debes tomar en cuenta las restricciones de propiedad intelectual y derecho de autor. Si necesitas programas para Linux, Windows, Mac y Pocket PC, en el site softonic.com encontrarás algunos de forma gratuita. Cada sección te ofrece su programa del día, los más destacados y el producto estrella. La página tiene un top de descargas y los programas más valorados por los visitantes. Softonic.com contiene foros para conversar con otras personas acerca de temas relacionados a la informática. Esta página te ofrece una herramienta gratuita para escanear tu PC y saber si tienes programas espías instalados. Aquí puedes registrarte y dar tu opinión sobre los programas ofrecidos en esta página. Visita softonic.com Si lo que buscas son los recursos que ofrece Internet sin costo alguno y no pudiste tomar nota de cualquiera de estas direcciones, ve a altadensidad.com y entre en la sección favoritos. ¿No pudiste ver el programa? No te preocupes, en altadensidad.tv lo puedes ver cuando quieras, como quieras y donde quieras. Ahora tienes un videograbador gratis en la red y para ver el programa solo tienes que hacer clic. Altadensidad.tv, tu conexión personal a la tecnología. Altadensidad.tv, tu conexión personal a la tecnología. Altadensidad.tv, tu conexión personal a la tecnología. Altadensidad con Carlos Monzón y su equipo de producción te enseñarán que el internet no lo sé. Bien, y de esta forma llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de Digitel La red GSM que sí funciona Únete tú también Y PC World